No, todavía lo manejo, todavía lo manejo, se me ha caído la cabina, Dios mío, aterrizaje forzoso O mis brazos, mis brazos No, 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 para caídas, no 3, 2, 1 Uaaah Esta es una mala idea Como que no, uu La estás estampando a Excel Contra el edificio, contra la montaña, contra el suelo No, no mueres Contra ti mismo, pam ¡Hostia! ¡Qué susto me ha pegado, cabrón! ¡No me lo esperaba! ¡Hola, amigos! ¡Buenas a todos! ¡Vamos, Shine! Y aquí estamos en otro vídeo de Brick Rings en el que, bueno, vais a ver que en esta nueva actualización han corregido la mayor parte de los fallos que había en el modo multijugador por lo que vais a ver que ahora los servidores funcionan muchísimo mejor y aparte han añadido unas funcionalidades para hacer vehículos voladores en plan aviones que la verdad es que funcionan muy bien vais a ver aquí unas cuantas batallas aéreas entre yo y Ross Gamer y luego unos cuantos vehículos que en el garaje nos estamos construyendo nosotros mismos en plan locuras así que empecemos con el vídeo Mira, 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 ¿dónde estás ahí? Mira, voy a encontrar contra el edificio All right ¡Hostia, no, que es que ahí está la bajada! ¡Ya que viene el tren! ¡No! No me da de milagros, creo Pero es que ahora cuando te estampas, el muñeco sale volando Hostia, ¿puedes disparar? ¡Hostia! ¡Puño! Es una ametralladora ¡Sube! Casi A ver, voy a sacarme uno ¡Ay, me estoy volando! Mira, mira, mira Y lo manejas con el ratón Esto es épico Podemos hacer batallas aéreas, chaval Ah, pues se maneja bastante guay Mira, ahí estás, voy hacia ti Chan, chan, chan Pero no tiene el sonido Molería que sonara Te voy a reventar Me he escuchado como un coche Me he escuchado como un coche ¿Eh? ¿Me has dado? ¿Qué va? ¿Qué ha pasado? Estoy on fire Me estoy quemando Está todo churruscado mi avión ¡Sube ya, coño! ¡Hombre, ahora! Vale ¡Ah! ¡Uf! ¡No te he dado! ¡Lol! Es que no me levanta ¡Ahora! ¡Dios! ¡Se van a hacer como dis... ¡Uh! ¡Ah! Sí, es verdad Se sale el personaje ahí ¡Ah! ¡Ah! A ver, recobre spam ¡Oh, hostia! ¡Hostia, primera persona! ¡Vaya hostia me voy a dar! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Ve mi brazo! ¡Mi brazo a dar vueltas! Chan, chan ¡Buah! En primera persona es imposible ¿Dónde estás? No te muevas No te muevas No te muevas ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Se ha quedado disparando! ¡Se ha quedado disparando! ¡Miradme! ¡Estoy buena! ¡Que ha reventado los dos edificios, loco! ¡Soy invencible, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, has tirado abajo! ¡Has tirado abajo la casa de... ¡Bomberos! ¿Qué dices? ¡Ni lo ha tocado! ¡No! ¡Que va! Vale, ya estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ando trey! Porque hay una rueda ¿Te has olvidado una rueda, verdad? ¡Ehm! No sé Puede ser Me he olvidado Como si Tendría que acordarme Este avión Este avión Este avión es más jodido De sacar ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡He rozado todos los suelos posibles! ¡Ah! Sigo vivo Aunque creo que Creo que ¿Se me ha jodido la cabina? Sí, se me ha jodido la cabina Pero Pero sigo ¡Oh! Se me ha caído Se me ha caído directamente la cabina Voy con el aire en mi En mi melena ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora la has cagao La has cagao La has cagao ¡He rebotao! ¡Eh! El avión El avión se va Y tú Ya te veo No, no, no Cactus Vale Joder, cactus Tío, de que está hecho el cactus Joder, macho ¡Yo quiero volar! ¡Quiero volar! ¡Coño! Estabas ahí Sí, estaba aquí Vale, voy hacia ti Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No te he dado, tío Al avión, sí Yo me he puesto fuera Ah, pero le he dado al avión Sí Toma ya Este mapa se queda pequeño Con el avión El coche es enorme Pero A ver, hay que girar con el ratón Esto con mandos Será mucho más fácil Ah, vale Ahí te veo Te veo Te veo Te veo Batalla aérea Te tengo que haber dado Volarían misiles Perseguidores Hostia Espera, espera, espera Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ah, me has dado No, no, paracaídas No, salgo del avión Hostia, mira ¿Qué? Hostia, me he dado Ah, veo trocitos de mi avión Caer por aquí Es que para atacar es mejor Ponerte en primera vez a la persona Tiene algo ahí todavía ¿Qué? ¿Qué? Que mi personaje ha sido volando hacia adelante Y ha atravesado montañas y todo Y sigue volando Espera, que puedo volar Puedo volar, puedo volar, puedo volar El personaje me va a huevo ahora A ver Sí, que pasa con Como los motores del Mira, espera Como los motores del Strap Mechanic Cuando los activas Macho Me he reventado con mi propio pecho ¿Qué ha pasado? Que te ha empujado hasta atrás No, es un pieza de salida ¡Locura! Hostia, he salido, he salido Oh yeah Espera, que ahora voy yo Misión completa Ahora parece que el muñeco va a ser ragdoll Cuando choca contra montañas Lo traspasa, tío No Voy sin alas Normal Campeón Top Gun Mira, mira, mira Mira, mira El vuelo del campeón Mira, mira, mira Bueno, no puedes ver nada Pero es igual Imagínatelo Puto amo Sí, señor Sí, señor Dando vueltas Creo que estamos dando vueltas Al uno al otro Cabrón He oído algo de Por cierto Me has jodido el motor Digo No vuela No vuela No vuela No vuela No He caído Aterrizaje perfecto, chaval Al parecer no es todoterreno Espérate que todavía sigo Todavía sigo Se me ha quemado medio avión No, se me ha jodido la ametralladora A ver, vamos a hacer un impacto Un impacto aéreo A ver, me voy a una esquina del mapa No te mueras Vale Voy hacia ti A tu izquierda Venga, venga, venga Venga, venga A ver Mira cómo cae No, no ¿Por qué no? ¿Se me ha gastado la gasolina? Hay gasolina, no me jodas Sí, me parece que sí Oh, mira qué aterrizaje Oh, aterrizaje perfecto Bueno, no Eh, eh ¿Por qué me caigo? Esto ha sido impecable Es verdad Hay gasolina, no me jodas Claro, esto gasta la gasolina Que lo flipas Eh, te veo, te veo Espera, espera, espera Quiero, espera Quiero 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 Casi Eh, que sí ¿Cómo que casi? Se me ha reventado un ala Bueno, yo no he visto Que te haya reventado un ala Bueno, ha pasado Se me va Se me va No, no puedo girar Bueno, giro Pero muy mal Eh, voy con un ala Voy aerodinámico Eh Hostia, es que la gasolina se va No, 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 no Arriba, arriba Eh, ah Eh, eh No, 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 no Ahora sí Ah Uff 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 ¿Cómo hemos pasado? De hecho Me ha parecido Que nos hemos rozado Ha suena como un clic Yo no Yo te he dado He visto como que te ha salto una pieza Te reviento, nano ¡Aaah! 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 ¡Hombre, en peligro! ¡No, todavía lo manejo! ¡Todavía lo manejo! ¡Se me ha caído la cabina! ¡Dios mío! ¡No! ¡Aterrizaje forzoso! ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, estariz ha sentado Oh, mis brazos Mis brazos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! Todavía estoy ¡Ah! ¡Uff! Para habernos matado ¿Qué? Estoy cargado, tío Porque tengo aquí un... Esto no explota ¡Aaah! ¡Waah! ¡Aaah! ¿Eso es destruible? ¿Te falta media cabina? ¿O solo lo veo yo? Sí, la... Bueno, como que la has tocado Ah, vale Eso, pues espera Aléjate un poco Y le disparo ¡Uff! ¡Lol! Hostia, que me has prendido fuego A mí también y todo Espera, no salgas No salgas No salgas aún ¡No! ¿Qué ha pasado? Se me ha caído una pieza ¿Una? ¡Espera, espera! ¡Que te ayudo! ¡No, ya estoy! ¡Ya estoy! Espera, espera, espera Voy a hacer un vuelo Espera, espera Hago un vuelo Y te reviento, chaval Mira, que sigue disparando Sigue disparando ¡Eca! ¡Ahí va! Mira la rueda Esa, es alta el coche De la hostia Me ha salvado Este es más jodido De manejar Pero mucho más ¡Ahí va! ¡Macho! Me rebotan las balas ¿Eres el fucking hombre de acero? Se te está cayendo una pieza Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí abajo? ¿Ya salto desde aquí? ¿Eh? Mucho mejor A ver, Ripper ¡Eject! He salido volando Mira, mira, mira Te lo he destrozado Ardiendo Acércate, acércate A ver si te quemas Acércate, acércate ¡Lol! Estás ardiendo Ahora sí Ahora sí Cuando se queman las piezas Se vuelven blancas Porque hay una pieza Botando todo el rato Ah Y cuando se queman Es como si estuvieran rotas Operation Rescitation Pon a llover ¿Ya los ha enganchado? ¿El este? No Oh, te lo llevas 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 ¡Empuja! 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 ¡Tú puedes! Madre mía, le has reventado el morro Le has reventado Te lo llevas empezando mucho, tío ¡No! ¡Esta vez no moriré! ¿Cómo que no? ¡Uh! ¡Uh! Me estás estampando el avión Contra el edificio Contra la montaña Contra el suelo ¿Ves? No muerto ya paró Contra... Contra ti mismo ¡Pam! ¡Uy! ¡Qué susto me has pegado, cabrón! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! Le he puesto a refire, ¿sabes? La foto a todo Sí El de abajo a la derecha, ¿no? El Wings Sí, sí, sí Wings Ya está Ahora lo grabo Fail Lo grabo como cubito 2 No vaya a ser que se me joda Y lo spawneo Ahí estamos Tarenan Espera, que tiene... Esto tiene... ¡Hostia! ¡Venga! Mira dónde estoy arriba Te veo aquí abajo Te veo aquí Si quieres Estas son fallos ¡Ahora se me mató! Creo que si se quema se jode A ver, a esto lo pongo en repair Pongo las luces ¡Oh yeah! Es una mierda, ¿eh? Porque se ha roto O sea, como que ha salido tú y esa... Vale, ya la saca otro ¿Qué vas a sacar? ¡Montón de cubitas! ¡Ay, los enganchamos! ¡Qué bueno! ¡Claro! Porque cada vez que salgo esto... ¡Poca! ¡Poca! Vamos a hacer una cadena épica ¡Hostia! ¿Te lo llevas puesto? Vale, ya está Bueno, tienes que petar el alt El alt es para activarlo Entonces luego hacia adelante ¡Oh! Te llevas uno ¡Oh, sí! ¡Te los llevas! No, pero mantiene el alt Y... Ya, pero es que me voy a estampar Es que lo estoy viendo, tío De todas formas creo que se te han soltado ya, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Web! 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 ¡Fu! ¡Ta! ¡Rescate! Primer cubito ¡Alcá! ¡Aa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Me estaba fijando en el cubito y no me he fijado en el iconocmos, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, ja, ja! pero vamos a eliminar a los cubitos estos y aquí otro truster chaval si son pequeñitos hombre, algo pensarán, pero yo creo que el helicóptero lo puede levantar perfectamente ahí estamos, estámpalo adiós me te tapas tú se ha dado contra ti ahí en plan mazo solo te digo que esto se llama cubito power me voy a ver un momento no, nada más salir explota mira como se va eh, ahora no ha explotado si, bueno, no ha explotado, pero se le ha ido a la mierda tan pronto si, no, tengo que, vale, vale, vale a esto le voy a poner ahora patitas para que no muera espera, 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 que coloque, que haga la versión mejorada ya, pero mira, no, ya le he puesto una versión mejorada lo grabo como cubito power, save, override, ok ahora no explota, lo veis, con la plataformita esta aquí abajo no explota eh, 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 pero que se sale el todo a ver, mira, mira eh, eh, eh eh, espera, 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 quito, quito aquí puedo volcar ese pongo hacia arriba claro, eso es lo que quiero, tío me salgo oh, 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 no si, 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 está perfecto venga, venga tres, dos, un pequeño paso para el hombre la muerte no, es que solo se han puesto tres a ver hay que volcarlo para que se caen, algunos se caen grabalo, pero está lanzando no se va a acabar a ver cubito in the sky, que es donde va a acabar a ver, bueno, y salgo andando hostia, no veo nada esta noche jaja, espera, 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 espera que ponga de día estoy preparado para ver como vuelo estoy preparado a tres dos uno jajaja hostia no, me prendo fuego adiós mira, el mío jajaja mira, mira, sal andando, sal andando espera, a ver a remover me voy a andar de sitio de arriba que pasa espera, espera, que me pongo arriba ay jajaja pesas mucho pesas demasiado jajaja se te ha caído jajaja pero se va se va volando o sea, no jajaja jajaja enganchaselo ahora el enganx es que tienes enganchamos al que es fantástico enganchaselo No lo he visto No lo he visto A ver ¿Dónde está el coche? El coche está aquí abajo Ah, sí, ahí está ¿Estás preparado para ver cómo vuela? All right 3, 2, 1 El coche acaba en la mierda Estoy en fire Ahora saca otro Ahora sí que vuela recto Vuelo Me spawneé adentro Vale, vamos a hacer esto Porque estás en fuego encima de mí Sí, respawneé ahora aquí ¿Vale? No creo que mueras Sales volando ¿Pero por qué te veo tumbado boca arriba? Claro, porque estoy muerto, eh Ah, vale Vale, ahora cuando eso Empiezas a volar Pero no le des muy a saco Y entonces yo respawneré aquí Y le daré a saco Para ver si te reviento a mitad Ah, vale, vale, vale Vale, pues empiezo a volar cuando quieras Ya, corre, corre, corre Vale ¿What? Te he estampado, pero te veo solo Ah, vale, porque yo no me he descargado tu objeto A la de 3 ¿Eh? Una, espera Una, dos, tres ¡Oh, nos hemos chocado! ¿What? Estoy dando vueltas, tío Sí ¿Qué cojones? Yo lo de tu, yo de tu enganche y el mío Mira que pose, voy a caer ¡Ah! ¡Pam! ¡Oh! He rebotado con los huevos Me han venido desde arriba Es que claro, este solo va hacia adelante Mira, mira, mira ¡Oh, me han venido desde arriba! ¡Oh! 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 Le atravesa el muro invisible Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Dadnos más ideas que queréis que construyamos para los siguientes vídeos Y como siempre, ya nos veremos ¡Wa-Wa-Chime! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!